Vamos a dedicar esto, aparte a lo que está dedicado también al diputado Carvallo en el audio A un par de antes generados que todavía quedan por aquí de nuestra edad ¡No! 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 Bueno, esta va para los veteranos del Vietnán Hemos visto a varios y parecían con vida Hay dos, hay dos, hay dos que a trabajar Yo sé de aquí los guayos que tenemos que cobrar Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos 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 Salga, 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 y canta, canta Como que se lleva el viento, una boca en el despierro Un canto tan precioso, al que te lo pido en eso Sin cierra el canto en mar, del último Salga, 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 y canta Un minuto de libertad, pa' un minuto de libertad Un minuto de libertad, sin perder miedo Y estás solo, y estás muerto Se lo encuentro, solo muerto Un minuto de libertad, sin perder miedo Un minuto de libertad, sin perder miedo Un minuto de libertad, sin perder miedo ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola!